El Open de Tenis de Castilla y León Villa del Espinar celebra su 32ª edición del 29 de julio al 6 de agosto. Lo hace con una alta participación e incluyendo por tercera vez el torneo femenino ITF. En la competición masculina son 97 los tenistas procedentes de 33 países. Entre ellos sobresale Marcel Granoyers en el puesto 112 del Mundo. En cuanto al torneo femenino en él se han inscrito hasta 343 jugadoras de 40 estados, 85 tenistas más que en 2016. Los eventos deportivos de la categoría del Open de Tenis Castilla y León Villa del Espinar atesoran un importante potencial como embajadores de la imagen del territorio en el que se disputan. Y esto es muy importante para todos. El Open es una magnífica ventana para asomarse a Castilla y León, para asomarse a nuestro patrimonio, para asomarse a nuestra historia, a nuestra cultura. Y así nuestro patrimonio, nuestra historia, nuestra cultura, nuestro potencial turístico se proyectan a todo el mundo. La dotación en premios económicos se incrementa en esta edición. Pasa de los 75.000 a los 100.000 dólares en el caso de los tenistas masculinos y de 10.000 a 25.000 en la competición de las féminas. Además, el torneo volverá a contar un año más con un programa de actividades paralelas que contribuirán a dinamizar esta localidad segoviana durante los días de la competición. El torneo, el Espinar, es un claro exponente de la repercusión turística de las pruebas deportivas que apoyamos y que contribuyen a que en la provincia de Segovia, en lo que va de año, en el 2017, en el periodo enero-junio, el número de visitantes que han disfrutado de la provincia de Segovia haya crecido casi el 18%, pasando de 300.000 en el año 2016 a 355.000 en el año 2017. Y las pernoctaciones también han crecido en un 16%. Datos que muestran el esfuerzo de la Junta por vincular turismo y deporte tanto en las ciudades como en el mundo rural y en los espacios naturales de nuestra comunidad.